La decisión la tendrá él, yo voy a hablar con Iván, ya había hablado con él, pero hay que ser transparente entre lo que piensa el entrenador, lo que pensamos nosotros como club, explicar cuál es el plan, y también tener su feedback de su plan a nivel deportivo, como dijo él, claro que se siente triste porque no juega mucho, pero yo creo que cada jugador que no juega se siente triste. A partir de ahí, es verdad que es un jugador que tiene mucho más carisma que otro jugador que ha jugado mucho a alto nivel, así que es muy conocido, y todo lo que va a decir, pues la gente estará pendiente, pero para mí no cambia nada la situación de un jugador como Rakitic u otro jugador, porque el problema es el tiempo de los minutos de juego.